AMAS es una organización palestina fundamentalista, militante y nacionalista, que cuenta con una rama de servicios sociales llamada DAWI y una rama militar llamada Brigada Sizzader in Al-Assa. Fue fundada en 1987 durante la intifada palestina contra la ocupación israelí de Cisjordania y la franja de Gaza, su objetivo declarado es la liberación de Palestina y utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. AMAS controla la franja de Gaza desde 2007 y ha sido designado como grupo terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos e Israel en los últimos días, AMAS ha estado en el centro del conflicto palestino-israelí, después de que lanzara un ataque sin precedentes contra Israel. AMAS se financia a través de diversas fuentes, incluyendo donaciones de países y organizaciones islámicas, así como de individuos, también. Se cree que AMAS se financia a través de actividades ilegales, como el contrabando de armas y la extorsión. Además, algunos países han sido acusados de financiar a AMAS, aunque estos países lo niegan. En 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayudas por 200 millones de dólares y al año siguiente informó de 316 millones más, en su gran mayoría destinada a la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Biden de financiar el último ataque de AMAS contra Israel. En resumen, AMAS se financia a través de diversas fuentes, incluyendo donaciones de países y organizaciones islámicas, actividades ilegales, y en algunos casos, ayudas humanitarias y de reconstrucción. AMAS es una organización política y militar palestina que lucha contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y que ha estado en el centro del conflicto palestino-israelí en los últimos días. Su objetivo declarado es la liberación de Palestina y utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. En el conflicto actual, AMAS ha lanzado ataques con cohetes contra Israel, lo que ha llevado a una ofensiva a gran escala por parte de Israel contra AMAS en la franja de Gaza. El papel de AMAS en el conflicto palestino-israelí es el de una organización que lucha contra la ocupación israelí y que utiliza tanto estrategias políticas como militares para lograr sus objetivos. ¡Gracias!